En la entrevista con el director de la Escuela de Jueces del Estado, Lucio Balda, ayer precisamente asumió una nueva gestión, esta institución encargada de velar el funcionamiento de los juzgados en el país. Abogado Lucio Balda, buen día, le saluda Rubén Atawichi desde La Razón Radio, bienvenido. Muchas gracias Rubén, buenos días a usted, buenos días a todos los gentiles oyentes de La Razón Radio. ¿Qué implica, señor Balda, esta nueva gestión con la posesión del nuevo directorio? Ayer estuvo el ministro de Justicia, Iván Lima, sugiriendo varias tareas en aras de mejorar la administración de justicia en el país, y obviamente esto comienza desde las bases, como es la Escuela de Jueces. Gracias Rubén, mire, la escuela es una institución descentralizada del órgano judicial, cuya misión tanto constitucional como legal le encarga a la escuela realizar cursos de formación y especialización de aquellos abogados que aspiren a ser jueces, y también capacita permanentemente a los señores jueces y juezas que ya están en funciones de la jurisdicción y que ejercen jurisdicción. Esos son los dos grandes ejes temáticos o las dos grandes tareas que se le encarga a la Escuela de Jueces del Estado Boliviano. La capacitación, Rubén, yo lo conceptuo como un instrumento, como un medio para cualificar el trabajo de los señores jueces y de las señoras juezas. Si la escuela hace bien su trabajo, les da a los jueces nuevamente y a los aspirantes a jueces esos sueños, esa dignidad, ese orgullo de ser jueces, y afectamos el espíritu del ser humano desde la capacitación, Rubén, el que gana al final de todo es el ciudadano. Y ese es el desafío, el reto de la Escuela Judicial, que a partir de la capacitación, a partir del encargo constitucional y legal de formar, especializar a los abogados que aspiran a ser jueces y capacitar a los jueces que actualmente ya cumplen funciones, mejorar el sistema judicial. Ese es el gran encargo expresado en pocas palabras, Rubén, que extraña un enorme desafío, no solamente para la escuela, sino también para todo el órgano judicial. Ahora, cierto, muchos dirán, aprenden cuestiones de ética en la Escuela de Jueces, porque usted sabe, abogado Balda, que hace poco nada más se han descubierto varios hechos de corrupción vinculados especialmente a jueces en casos de feminicidio y violencia contra la mujer. Hola, Rubén. Sí, adelante, por favor, señor Balda. Sí, sí, lo que le decía es que ha habido denuncias públicas de actos reñidos con la ley respecto a los ámbitos de ejecución penal, de procesos vinculados a la ley 348 de no violencia contra las mujeres, y esos temas no pueden ser resueltos por la capacitación per se. Y yo, Rubén, con toda la franqueza del mundo, le digo que la escuela no solamente capacita en aspectos éticos o deontológicos, les da herramientas procesales, les da conocimientos, les da actitud, les tiene que dar mayores herramientas para que haga mejor su trabajo, y evitar desde el ámbito de la prevención, desde la afectación al espíritu del ser humano que ha de impartir justicia, que ha de dar justicia, que estos hechos denunciados que han lesionado gravemente la sensibilidad ciudadana y la credibilidad del órgano judicial no se vuelvan a repetir. Ahora, cierto, no vas a enseñar a alguien cómo tiene que comportarse, cuál tiene que ser su actitud frente a quienes piden justicia, menos plantearle de que sea equilibrado. Eso corresponde a una persona en particular. Pero no motiva a la escuela, señor Valda, que deberían tomar acciones desde la base para generar, digamos, en los profesionales de la justicia, un trabajo más equitativo, empático con la ciudadanía que quiere justicia. Eso es, Rubén, el gran desafío. Ese es el gran desafío. Es decir, la escuela selecciona a los aspirantes a jueces y los forma para que tengan un adecuado desempeño ya de la función judicial. El gran reto, Rubén, es de que desde esa base, como usted bien lo dice, la escuela tenga la capacidad para realizar procesos selectivos públicos, transparentes, equitativos, con igualdad de oportunidades, de tal manera que el que entre a la escuela y posteriormente por promoción a la jurisdicción, al ámbito del desempeño jurisdiccional, y discúlpeme el uso del lenguaje coloquial, no le deba el cargo a nadie, sino a su propio esfuerzo. Así es. A su propio esfuerzo. Es decir, que se dé la vuelta cuando esté sentado en su despacho de juez y diga, estoy aquí, sentado por mis méritos, porque me he esforzado, he estudiado y me he preparado. Y no debo mi cargo a nadie. Entonces, a partir de ese desafío enorme, que ojalá que con la bendición de Dios y el mucho trabajo al que me he comprometido se pueda hacer, Rubén, vamos a afectar a la base de los jueces que ingresen a la carrera judicial con otra perspectiva, con otra mirada, y si me permite usted, con otro espíritu. Ese es el desafío, que no se va a poder lograr, Rubén, mañana ni pasado. Este es un proceso. Vamos a tratar de optimizar los tiempos y los recursos. Vamos a tratar de resultados a la ciudadanía, intentar dar resultados a la brevedad posible. Pero este es un proceso. Y ese es el reto, Rubén, que no crea, preocupa, y hasta un poco asusta, porque es un reto inmenso. Pero uno asume un cargo con la certeza de que eso es lo que tiene que hacer. Yo soy un convencido, Rubén, que quienes han de transformar la justicia son los hombres y mujeres que ejercen y que van a ejercer esta función. Si ellos no creen, si ellos no sienten orgullo, si ellos no se sienten dignos de ejercer el cargo, no son dignos de ejercer el cargo. Tienen que creerse. Tienen que tener un sentido de pertenencia, porque Rubén, desde mi experiencia, yo he sido juez durante siete años en mi vida. Y el juez es una persona, el juez, la juez, es una persona limitada en todas las actividades que un ciudadano normal, por decirlo así, tiene. Es decir, no puede hacer vida social, tiene que no solamente ser correcto, sino aparentarse lo correcto. Y, por lo tanto, la labor de juez es muy limitativa en muchos ámbitos. Y eso es lo que precisamente pretendemos desde la escuela en este segundo día de trabajo que yo tengo a cargo de la dirección de la escuela. Ese es mi reto personal e institucional, Rubén. Otorgar al sistema judicial y a la ciudadanía jueces, probos, jueces que crean, que se sientan orgullosos de ser jueces y que sirvan a quien deben servir, que es a la sociedad. Ahora, cierto, hay mucha necesidad en la universidad. No necesariamente uno aprende a tener, por ejemplo, conciencia social, sensibilidad ante los problemas de la violencia contra la mujer, contra casos de feminicidios. Ahora, se exige que los jueces también tengan empatía con esos casos y no actúen, digamos, solamente al pie de la letra, sino también en función de la realidad de nuestros problemas sociales. En este momento no hay forma, nosotros en la Razón Radio comentábamos el otro día, no hay forma de lograr desde la casa, en el ámbito laboral, en el ámbito público, menos en las políticas del Estado, una solución al problema de la violencia contra la mujer y también a los casos de feminicidio. ¿Qué hacer en esa situación, ante esa situación, señor Balda? A partir de los eventos planificados de capacitación y de los que se van a planificar, Rubén, es conversar, reflexionar, aprender, Rubén, porque tenemos que aprender que lo que el juez hace es resolver conflictos humanos. El juez no resuelve una carátula enumerada de un expediente, no es el expediente 246, Rubén, es el problema serio de María y de José. Son seres humanos. Las mujeres están en una especie de desprotección institucional porque sus casos no se resuelven cuando son objeto de violencia. Y eso tenemos que empezar a reconocer y aprender todos, Rubén, no solamente los jueces, los funcionarios de la escuela, la sociedad civil. La justicia es el último reducto donde un ciudadano puede acudir en busca de solución de sus conflictos. Y si usted se da cuenta, estamos acostumbrados a manejar estadísticas, no sé, mil expedientes. Rubén, en esos mil expedientes hay dos mil personas que están buscando justicia. porque hay una contienda judicial, hay un demandante y hay un demandado, hay una víctima y hay un victimador. Son seres humanos como nosotros, no es una carátula de un expediente. Y lo que usted dice es totalmente cierto, Rubén, el juez, la jueza, tiene que tener sensibilidad, tiene que tener, vuelvo a repetirle, ese orgullo, esa dignidad de que está ahí en un lugar especial para resolver temas de seres humanos, de seres humanos afligidos, aburridos. Entonces, esa es la respuesta que buscamos desde la escuela. Pero no solamente corresponde a la escuela, la escuela es una parte de este engranaje. Es una parte. Y ese es el desafío, recuperar un poco, si usted me permite, la identidad institucional de la escuela y saber con absoluta certeza que la escuela de jueces del Estado sirve a la jurisdicción. Sirve a la jurisdicción. Estoy utilizando las palabras correctas, Rubén. Sirve a la jurisdicción. Está para servir porque si servimos bien a los que ejercen jurisdicción, el sistema va a mejorar y quien finalmente puede hacer un juicio de valor respecto a que si hemos mejorado o no es la ciudadana que acurre a este servicio público de impartición de justicia. Menuda tarea le corresponde a su gestión este tiempo que le va a tocar ejercer como director de la escuela de jueces. ¿Qué propósitos se ha planteado y cómo piensa terminar su gestión? Rubén, con absoluta maestría intelectual estoy en este mismo momento desde ayer revisando lo planificado para la gestión 2022. tenemos proyectado ejecutar más de 32 cursos en el área de capacitación continuada. Estoy en plena revisión para imponer correctivos, darle un poco más de fortaleza desde mi experiencia y hacer que estos cursos sigan sirviendo a los jueces y a las juezas en ejercicio. Este es un proceso que yo me trasló la meta de hacerlo en un par de semanas y reforzar lo que usted me estaba diciendo reforzar los ámbitos de ejecución penal de la ley 348 y de la ley Marcelo Quiroga. Vamos a darle prioridad y énfasis en eso. Me pregunta usted cuánto tiempo y qué es pero al final de mi gestión francamente Rubén no lo sé. Quisiera salir no sé en meses en años de esta institución a la que voy a servir con la satisfacción de que he contribuido con un poquitito a que el sistema judicial mejor. Ese es mi reto Rubén y no sé cuánto tiempo me quedaría. La verdad es que no lo sé. Ahora obviamente hay que hacer muchos esfuerzos. Nos corresponde tener digamos con responsabilidad si es que me permite la cacofonía porque la justicia es necesidad para un país para su sociedad para el Estado para la nación entera porque depende de ella la convivencia pacífica de los ciudadanos la solución a sus problemas que cierto son en última instancia resueltos por la justicia porque si no te pones de acuerdo con un eventual rival o con un eventual delincuente o con obviamente con delincuentes no hay que ponernos de acuerdo pero en un problema una diferencia de carácter más de contravención siempre hay posibilidad de conciliación si no te pones de acuerdo obviamente tienes que llegar a la justicia y definir digamos una situación en adelante ojalá le vaya bien es importante que los jueces asuman conciencia y la escuela de jueces tiene harto papel que desarrollar en ese sentido abrazo señor Balda gracias por la deferencia con la razón radio muchas gracias su ver y muchas gracias a la razón radio muy amables de su parte un abrazo para todos ustedes así es gracias al señor Balda el director de la escuela de jueces